¿Para quién, primo? La gente de Solano, el saludito cordial. Ahí le va la gente del alaborro. Vieja. Ok, vamos a enseñarles esto, nos piden. Plato de segunda mesa. Dice... Es decir, que nunca nos cura bien. Es decir, que nunca nos cura bien. Es decir, que nunca nos cura bien. Eso es, porque ya que yo no sé. Que nunca nos cura bien. Es decir, que nunca nos cura bien. Que nunca nos cura bien. De alto de segunda mesa. No me aburres. Es decir, que nunca nos cura bien. Dice... Dice... Oírte... 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 ¡Gracias! 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 ¡¡El mojado Bracassado! ...allá va! ¡Es mi rechon valido! Junto con todo el frío Hace diez años partidos no estamos unidos Dejé en mi brazo querido Junto con todos los míos Hace diez años partidos no estamos unidos Los dejé en el olvido Dejé en mi brazo que puso Dejé en mi brazo oficio Más nunca vi progresar Que el héroe es un bolsillo Dejé en mi brazo Dejé en mi brazo Dejé en mi brazo Continuamos Continuamos Pasando Dejé en mi brazo Más nunca vi progresar Dejé en mi brazo Dejé en mi brazo Fui a parar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.